¿Qué hace mi mamá? ¿Por qué se fue a dormir tan temprano? Debe estar cansada de tanto caminar. ¿Se tomó su medicina? Qué bueno. Mañana paso a buscarlos. Iré temprano por la mañana. Aún estoy con mi jefe. No estoy conduciendo. Está cenando con un amigo en un restaurante. Sí, no es fácil este horario. No, papá, no me quejo. Estoy contento, pero tengo que acostumbrarme. ¿Está bien? Está bien, nos vemos en la mañana. Buenas noches. Adiós. No lo mires, no seas imbécil. Erdogan, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Por qué me llamaste? Creí que querías contarme cómo lo pasaste anoche. Te equivocas, no tengo nada que decirte a ti. Vamos, Bural, ¿con quién estabas? ¿Quién es la afortunada? Erdogan, ya deja de molestarme. ¿Por qué no me dijiste que él también está aquí? Bueno, deberías acostumbrarte. Desde ahora andaremos juntos. Mira, entiendo tu preocupación por Selim. Pero, ¿por qué me amenazas de este modo? Yo no soy ninguna amenaza para ti. Lo sé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te gusta que me sienta incómodo? Oye, ¿estás paranoico o qué? No tienes de qué preocuparte. No estoy en contra tuya. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué me invitas a cenar y lo dejas a él en el auto? ¿Por qué? Gracias. Gracias. Ve con ella. Felicitaciones. Eres el primero en rehacer su vida. Gracias. Acompáñame. No quiero que te aburras en el auto. Quiero conocerte más. Toma asiento. Gracias. Pero no tengo hambre. Mesero, dos tragos más. Sí, señor. Yo no tomaré. No te preocupes por eso. Debo conducir y saber que no puedo tomar. No puedes decir que no. Regresaremos en taxi si es necesario. Lo verás. Lo verás. Gracias por ver el video.